Vamos ahora a continuación con nuestra siguiente emprendedora en la maratón de emprendimiento Negocios en tu Mundo que hacemos con Créame y el apoyo de Seipa Business School Ella es Paola Méndez de Demi Maternity Demi es una empresa que nació hace 3 años como respuesta a la necesidad de las mujeres de no perder su estilo durante un periodo lleno de cambios Para ello fabrica ropa para antes, durante y después del embarazo Son diseños desarrollados con base en un profundo conocimiento de la anatomía femenina y los cambios del cuerpo durante el embarazo Así que bienvenida Paola a este programa Maratón de Emprendimiento Y que bueno que usted nos advierte, nos dice Señores emprendedores que ven la maratón Cuidado en ir a caer en un pecado que es muy común que se llama Parálisis por Análisis Gracias Juan Gracias Liliana, la Parálisis de Análisis es un pecado en el que caemos porque estamos acostumbrados y estamos educados para analizar mucho todas las decisiones que vamos a tomar y la mayoría de las veces el análisis nos paraliza en que estamos, en que etapa del proceso estamos analizando y llega la competencia y nos saca el producto que nosotros estamos analizando nos montan el punto de venta que nosotros estamos analizando o toman el canal de distribución que nosotros estamos analizando y salieron antes A ver Paola, siempre quienes estamos en el camino del emprendimiento nos hablan sobre la importancia de sacar un producto, un servicio pero siempre agregar valor ¿Cómo miran eso ustedes desde lo que están haciendo? Bueno, de mi maternity hace prendas especializadas en los cambios de la mujer especializadas en la etapa del embarazo estudiamos muy bien el cuerpo de las mujeres de manera que las prendas las puedan usar cuando empieza su embarazo cuando están en la mitad cuando ya están a punto de tener su bebé incluso después normalmente las mujeres normales no quedamos como unas Barbies después del embarazo necesitamos seguir usando ropa que se acomode a nuestro estilo ¿En qué consiste la ley del proceso de la que usted habla? Bueno, la ley del proceso es que cada cosa como la ley del proceso existe en liderazgo es una teoría de liderazgo y yo la aplico diariamente en de mí porque queremos que todo nos salga ya ¿Cierto? Y la ley del proceso es que las cosas no se construyen en un día pero sí diariamente diariamente trabajar con disciplina diariamente construir eso por lo que estás trabajando tener en cuenta que el proceso de cada persona de cada empresa, de cada emprendimiento es diferente Paula, hay algo que es muy importante y que usted nos lo trae es el tema de la sociedad a la hora de emprender y usted advierte, mucho cuidado que a veces uno cree que el mejor amigo puede ser un buen socio y en ocasiones no es así ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, uno muchas veces piensa se arranca digamos que de manera informal ¿Cierto? Entonces, ¿quiénes son tus mejores socios al iniciar tu empresa? Pues tus amigos que los conoces y probablemente no probablemente, muy seguramente no tienes que encontrar personas que estén en tu mismo ritmo que tengan sobre todo tu misma visión y normalmente no es ese amigo o ese familiar o puede que no sea ese amigo o ese familiar entonces estar abierto a encontrar otras personas que no estén en tu círculo social pero que tengan tu misma visión no solo de vida sino de negocios Paola, por acá está Liliana Gallego que es la directora de CREAM y incubadora de empresas en una entidad con 20 años en el tema del emprendimiento y tiene preguntas para ustedes y otras que nos llegan a través del chat de YouTube Bueno, Paola, bienvenida y aquí tenemos a José Gaviria conectado con nosotros él quiere saber ¿Dónde se pueden adquirir tus prendas? Bueno, en este momento tenemos distribución directa tenemos un servicio en Medellín y en los alrededores de la ciudad de atención personalizada nos pueden contactar por nuestras redes sociales y visitamos a las personas a las mujeres embarazadas en el lugar donde estén cómodas para que se puedan medir lo que ellas quieran en este momento tenemos esa distribución de esa manera ¿Cómo garantiza la recompra? porque es que la mujer generalmente en esta época queda una, dos, máximo tres veces en embarazo ¿Cómo garantizar la recompra? porque entonces necesitas cada vez nuevas mujeres que puedan adquirir tus productos Mira, solamente en Colombia el año pasado hubo más de seiscientos mil embarazos ¿Cierto? Cada año pasa hay natalidad incluso en los países donde hay un decrecimiento de la natalidad sigue existiendo entonces probablemente la misma mujer no quede en embarazo pero tiene sus amigas y su familia que van a quedar en embarazo en algún momento y les van a contar si yo usé esa prenda esa marca fue la que me sirvió entonces la recomiendo O sea que ahí tienes un potencial y es todo ese voz a voz que se puede ir generando Tenemos a Andrés Flores él quiere preguntarte ¿Cuál es la propuesta de valor de la que hablas que ofrece tu empresa? Bueno, Demi ofrece moda para mujeres que están embarazadas incluso decimos vendemos ropa para antes durante y después del embarazo cuando tú ves una prenda de Demi tú dices ¡Ay! esto es una prenda materna que era el nombre que escuchábamos de las prendas antes es una prenda que simplemente tiene un diseño especial que se adecua a los cambios del cuerpo de la mujer nuestra propuesta de valor es decirle mira tu vida está cambiando tu cuerpo está cambiando pero tu estilo no tiene que cambiar no tienes que usar ropa rosadita o azul de acuerdo al sexo de tu hijo y no tienes que contarle a todo el mundo con una camiseta con flechitas que diga estoy embarazada puedes seguir siguiendo como tu mismo estilo Paola llegó el momento del pitch o sea usted en aquella cámara va a explicar a la gente que nos ve en diferentes países de Iberoamérica por qué es importante hacer negocios con ustedes bueno cuando el cuerpo de una mujer cambia cambian muchísimas cosas en su valor propio en su estilo de vida en lo que quiere incluso muchas veces pasa a ser más importante como esa nueva persona que llega de mi quiere llegar a las mujeres a decirles mira eres mujer antes que mamá sin decir que ser mamá es algo es algo supremamente valioso eres mujer antes que mamá sigue conservando tu estilo conocemos tu cuerpo y te vamos a quitar como de encima ese peso de tener que pensar en lo que viene con el nuevo bebé y además pensar en cómo me voy a ver bien con el cuerpo cómo me está cambiando bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este baratón de emprendimiento y vamos a ir con Liliana Gallego que Liliana tiene las conclusiones de lo que hablamos acá con Paola bueno Paola nos deja muchos aprendizajes pero hay uno que yo quiero resaltar y es la importancia de escoger muy bien a los socios decimos que para los emprendimientos necesitamos conformar un equipo estratégico un equipo que sea capaz de suplir la necesidad que el emprendimiento tiene no basta con simplemente que nuestros amigos nuestros familiares nuestros novios la esposa sean nuestros socios necesitamos escoger los socios de una manera estratégica donde cada uno tenga su aporte o sea socios de calidad socios de inteligencia y también obviamente socios económicos pero esos socios económicos deben de venir con conocimiento por eso hablamos de cuando uno recibe inclusive inversionistas debe recibir no solo inversionistas con recursos económicos sino inversionistas con visión con mercado y además debemos buscar que todo ese equipo de trabajo de verdad haga match y se conecte con el mismo propósito un propósito en conjunto y se encuentro un propósito que no un propósito y se encuentro un propósito que no en conjunto con el mismo propósito Gracias por ver el video.